Che, 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 sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. No, a mí no voy a entender. ¿Puedo acariciar al perrito? ¡Ay, por qué puedo acariciar al perrito! ¡Perrito! ¡Au, au, au, au! ¡Dale más mimo! Buen chico. Él ya está feliz. Yo también. ¿Cómo de mierda suba aquí? Está pitando mi coche, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no ¡Vuelve a la calvada! ¡Un momento! ¡Ahí estamos! ¡Paso! 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 ¿Qué ocurre? Tengo que poder subir a este edificio de aquí ¿Ves? Era solamente mirar El posicionamiento de tu visión Te pinta de que aquí tampoco va a poder Así que este En alguno tengo que poder subirme Cierto Un momento ¿Ves? Un momento Assassin's Creed ¿Vale? 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 No ¿Vale? No Ah, que con esto también se puede hacer Mola Así, pintado así, así Perfecto Me pica la nariz Pica la nariz Ya no me pica la nariz Me pica la nariz Buenas Si No, no, no era para aquí Bueno, me vale 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aunque Voy a escuchar esto un poco tarde, pero No, bro Que me he cargado una sin querer ¿Puedo subir por aquí? Pues bien, pues de puta madre Te la has ganado Por hijo Estás jugando en play, ¿no? Sí ¿Puedo subir por aquí? ¿Puedo subir por aquí? No es mi problema Hola, buenas Te envío un WhatsApp Lo sé Tranqui, tranqui He pillado el cable Así que no No se va a ir tan fácil ¿Y cómo haces para transmitir? Mientras que no sea De seguido da igual, ¿no? Sep Para transmitir uso dos cosas Dependiendo el qué Usa distancia y capturadora Fuck ¿Qué tal? No puedo tirar pared La verdad es que no No, no estoy en ello Pero vale El CTOS controla la situación La policía va de camino Vale Yo no he decidido entrar O sea, no es mi problema Vale Vale World En vez de wolf World No, no Baja 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 Vamos a ver si llego Esto es de aquí Espero que llego No No tiene pinta No El intento es ser bueno Poco parkour Poco parkour ¿Ves? No era tan difícil Vale Baja Un poco tarde Pero bueno Vale 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 ¿Dónde mierda? Aquí Vale Oh, qué bonito coche Será una pena Que No, me gusta el azul Prefiero el mordado Enmordado Prefiero el verde con rojo Vale ¿Puedo bajar? No Y desde aquí Exagerado Casi me mato ¿Sabes? Pero bueno Exagerado Es un exagerado de mierda Coño Vale Vale Yo después de esa caída No tendría rodillas Pero es un exagerado El caso es quejarse El problema es que no sabe caer Ese es el problema ¿Ves? Pero sin embargo aquí No se ha hecho daño ¿Ves? No tiene sentido Pero aquí sí No tiene sentido Es muy falso No me gusta A ver Pero donde mierda Solo aquí Investiguemos Por aquí ¿No? No Pero por aquí A lo mejor Si uso las escaleras Eso no se busca Eso no se busca Como si estuviesen Ocultas las escaleras Que yo no las había visto ¿Vale? Vale Para violar a su puta madre Oh mira, ya está Tengo que hacer algo más Con el robotito O sea, si he hackeado esto, vale Ah, vale Mientras todo el mundo se va matando, a mí me da igual Yo voy a hacer mis cosas Mi conciencia está tranquila Alguien que busca eso en Google Cuidado Eso es como Como los que buscan en ciertas páginas en plan Chica V Porque no sé qué Porque no sé cuánto No es buena gente eso Algo Algo oscuro llevan Va a buscar eso ¿De dónde saca dinero un hacker? Mira, ahora te lo demuestro un momento Ah Hacker real Dices Ciberseguridad ¿De dónde crees que viene? De los antivirus De hecho Trabajan más que tú y que yo juntos Concretamente Su trabajo es Literalmente Una Encontrar las debilidades De No es lo mismo Piénsalo No es lo mismo Trabajar en la Ciberseguridad Que En En Luchar por el mundo Evitan que Se cifren El Números de tarjeta de crédito Evitan Que Que salgan a la luz Tus conversaciones privadas Pero no son Indie Hay muchas A ver Principalmente Todo el mundo que lo hace Suele ser Indie O sea No tienen Contratos Sí o sí De estos que digas Buah Voy a trabajar Para esta empresa Y solo para esta Empresa No Hay mucha gente Que Que ha trabajado Con Facebook Google Ha trabajado Con Con YouTube Cuando YouTube No era de Google Hay gente Que ha trabajado Para Caixa Hay gente Que ha trabajado Para Para todo Realmente Ahora Si Si crees Que Que es como En las pelis O series O videojuegos No Eso Eso no existe Ahora Está muy Muy bien pagado Es Literalmente Vender tu alma Pero Está muy bien pagado Va Yo hago Este Y corto Si lo encuentro Rápido Si Si no Lo dejo Para mañana Reaccionarás A eso Si Por eso Digo Que este Es el Último Si no hay Nada Visible Creo que Voy a hacerlo Ahora Para no perder Mucho Tiempo Vale Lo Lo hago Lo hago más tarde Vale Voy a reaccionar A eso Un momento Va a terminar Grabaciones Chau 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 Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal y recordar suscribiros y a disfrutar Lobo Chau 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 Chau